En el último trimestre se registran más de 300 agresiones a la libertad de prensa en nuestro país, según el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. De estos 328 casos, 273 corresponden principalmente a lo que son restricciones administrativas, que es lo que por 61 semanas consecutivas ha venido violentando la Dirección General de Aduana hacia los medios informativos en su versión impresa, que ya vamos por la semana 61. Si vos le restás 328 menos 273, te dice que quedan 51 otro tipo de violaciones. Entonces, si uno hace una relación de 55 violaciones entre 90 días, te dice que cada día y medio hay al menos una violación a la libertad de prensa en este país. Medrano destaca la valentía de los medios y periodistas que resisten en el ejercicio de sus funciones, pese al nivel de persecución y represión en Nicaragua. La situación para el periodismo en Nicaragua ha sido adverso, ¿verdad? En los últimos cuatro años contamos nosotros al menos 12 cierres de medios de comunicación, principalmente medios de comunicación con enfoque comunitario, ¿verdad? Vale recordar por mencionar algo Radio Voz Aguas, Radio Voz de Mujer, Ayán Jalapa y otros medios, canales y cableras que han desaparecido por la crisis económica, ¿verdad? Por la crisis económica antes de la crisis de abril. En los últimos tiempos, en los últimos 18 meses, la crisis de abril pues ha fomentado también de que muchos medios de comunicación hayan tenido que recortar personal, hayan tenido que cerrar sus espacios principalmente, pero a la par vemos de que el tiempo, estos 18 meses ha sido un tiempo adverso para los periodistas y medios de comunicación independientes, ¿verdad? que han sido víctimas, como vos lo decías, de amenazas, asedio, intimidación y cualquier tipo de hostilidades para que no realicen su trabajo. Pero a la vez vemos nosotros, a pesar de todas esas adversidades, vemos un periodismo comprometido con el derecho a informar, vemos un periodismo valiente que no ha renunciado a su función social de informar a la ciudadanía y vemos un periodismo innovador, ¿verdad? que a pesar de que muchos se han tenido que retirar, se han ido al exilio, han realizado o han nacido nuevas plataformas comunicacionales y ese es el valor agregado a pesar de esta crisis. Marcos Medina, Noticias 12.